Gracias, mi chan. Y ahorita estamos en este juego maravilloso que se llama La Muñeca del Calamán. Atención, porque los conductores tendrán que avanzar hacia nuestra querida muñeca con mucho cuidado mientras la canción suena. Y cuando ella voltee, deberán permanecer inmóviles. No emitir ningún ruido. No quiero escuchar ningún sonido, porque el objetivo es llegar hasta donde se encuentra la muñeca y agarren esta banderita. ¿Qué tensión? ¿Quieren que comience? Perfecto. Me parece que Olga y Alan están ya listos, así que que comience este juego de La Muñeca del Calamán. Jugaremos, muévete, luz verde. Lo bueno es que van lentos. No se volteó la muñeca. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Está dormida la muñeca! ¡La popis! ¡La popis! Está poco oxidada la muñeca. Seguimos. ¡Vamos, la popis! Perfecto, nadie se está moviendo. Muy bien, Alan. Jugaremos, muévete, luz verde. Vayan despacito, despacito. Acuérdense. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Alan! ¡Está volteado! ¡Alan! ¡Está volteando! ¡Fuera, Alan! ¡Eliminado! ¡Estoy escuchando! ¡Eliminado! ¡Ventanilla 3, las quejas y reclamaciones. Pero tiene una vida, Alan. Entonces, puedes continuar desde el principio. Puedes iniciar de nuevo. ¡Allá, allá está! Desde el inicio. Gracias. Continuamos con la muñeca. Si está volteada, no puedes caminar. Jugaremos, muévete, luz verde. Nadie se está moviendo. Cuidado, Alan. Respira. Bien, chicos, bien. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Hola, la ganadora! ¡El mejor día de mi vida! Esta muñeca del calamar de esta ronda la ganó Olga. Vamos con la siguiente pareja, amiguita Jessica y Chicken. Gracias, vengador. Recuerden, tienen que ir despacito. Más vale ir despacito y llegar. Así que, 3, 2, 1, la muñeca. Jugaremos, muévete, luz verde. Parece ser que tiene un poco de epilepsia la muñeca, pero todo está combinado. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Ah! Bien, aguantado ahí, chicos, bien. Cuidado, Jessica. Jugaremos, muévete, luz verde. Más vale ir despacito, chicos, recuerda. ¡Uh! ¡Ah! 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 Desde el inicio, por favor. Bien, Chicken, va avanzando despacito, pero con buena letra. Me gusta. Bien. Que comiencen. Jugaremos, muévete, luz verde. Cuidado. Parece ser que ya se quitó la oxidación. ¡Ah! 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 Se atoró bastante la muñeca que hacer un poco de yoga, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Jéssica Bulban otra vez! ¡Jéssica Bulban ahora sí eliminada! ¡Ah! Queda solamente Chicken vivo. ¡Solo yo tenía una vida! ¡Era es la única esperanza! ¡Judad leemos nueve veces ustedes! ¡Ah! 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 No se ha movido nada. Muy bien Chicken, no está respirando. ¡Ah! Ni parpadeando. Fíjense, no parpadea Chicken. ¡Jugaremos, muérete usted! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ah! Me encantan los ánimos de su esposa. ¡Ah! ¡Ah! Cuidado cómo aguanta. ¡Bien! ¡Bien Chicken! ¡Venga! ¡Jugaremos, muérete usted! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Oh! No se movió todavía. Bueno, parece que se está atorando tantito. ¡Jugaremos, muérete! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No se va a caerse, callo! ¡Se movió, está mal engrasada la muñeca! ¡Le damos una vida, ¿no? Venga, continuamos, última opción. Mi querido Chicken. Yo juego con Chicken. Muñeca del calamar. ¿Quieres jugar? Pues sí. Producción dice que quiere jugar. ¿Puede? Para que vaya solo. Pero pues creo que ya nos descalificaron. Ya perdieron. ¿Para qué se mueven rápido? ¿Se sienten en maratón? Venga Chicken, 3, 2, 1. Quedamos quedando lentos. Venga, vamos a ver si llega. 3, 2, 1. ¡Jugaremos, muérete ustedes! Me encanta la cara de sorprendido de Chicken, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Jugaremos, muérete ustedes. Bien Chicken. Va a parpadear. Cuidado con esos trampos que está haciendo la muñeca, ¿eh? Parece que va a contar, pero no. Jugaremos, muérete ustedes. ¡Jugaremos, muérete ustedes! Aprovecha que se está atorando Chicken. Jugaremos, muérete ustedes. Hay que echarle un poquito de aceite o cambiarle las baterías, ¿eh? Venga Chicken, ya te queda menos. Jugaremos. Bueno, parece que está la muñeca bailarina. Ganó Chicken, llegó al final. Lo consiguió. Ven aquí, muñeca del calamar. A ver cómo se escucha la oxidación de la muñeca. Perfecto, muy bien. Maravilloso, ¿eh? Ay, cómo baila, ay, qué ritmo. Chao. Ah. Música 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 ¡Suscríbete!